Música Inapelable victoria del Atlético Malagueño en derbi provincial ante el Alaurín de la Torre. Los de Rafa Gil completaron una excelente primera mitad en la que Juanfri marcó el camino de la victoria con dos tantos. Algo que el delantero malaguista asume con naturalidad. Sí, tenemos los delanteros en nuestro trabajo, meterla adentro y para que el equipo pasemos a los tres puntos. Adán se encargó de redondear la victoria en un partido que se deslució en la segunda parte, en la que ambos equipos terminaron con diez. Y la verdad que yo creo que hemos realizado una gran primera parte y la segunda no se ha podido ver mejor juego también debido a la primera expulsión. Y después la segunda el partido se ha regulado un partido, pero yo creo que por la propuesta de los dos equipos ha sido un gran primer tiempo. Y los tres goles de muy buena factura y el equipo la verdad que ha jugado muy bien. El malagueño sigue séptimo y a solo tres puntos del líder, el motril.